Fabín, el gigante de Brucer Brody le emprende rápidamente frente al ángel mexicano, ahí está castigando al ángel mexicano violentamente lo lleva hasta la esquina y el ángel mexicano que estaba acostumbrado a tener a este señor en su esquina, ahora sí ha tenido que enfrentar a él y la verdad que es bastante difícil enfrentarse a este señor Brucer Brody y mira para ahí como ha llevado a la lona con ese golpe al pecho Brucer Brody al ángel mexicano. Ahí está la nueva cara de Brucer Brody ahora batallando en el bando técnico Brucer Brody ahora, a él lo observamos ahora como ha tomado ventaja inicial absoluta sobre su adversario el ángel mexicano, lo ha castigado como le ha dado la gana a su adversario pero ahora va el ángel mexicano, complicado dejo contra Brucer Brody, 3 de esquita, viene con el ángel mexicano y lo lanzó fuera del cuadrilátero porque la cuerda superior y central se apea del cuadrilátero ahora Brucer Brody ahí viene, toma una silla en la mesa de transmisión nuestra, se la quitó al compañero Vitín Quiñones y ahí le encaja un sillazo al ángel mexicano lanza la silla hacia el pavimento y ahí está, a la carga sobre el ángel mexicano, patada, otra patada por parte de Brucer Brody y ahí está mis amigos ahí recibe el candado en la cabeza y ahí está, wow, lo tira contra el tubo a su adversario el ángel mexicano, el abierto lo está contando a ver si retornan a tiempo, si no lo descalifica ambos, retornaron antes del condo de 20 y ahí está, sigue el castigo por parte de Brucer Brody sobre el ángel mexicano, otra vez el castigo y ahí está el ángel mexicano de geniéndose picado, dejo contra Brucer Brody, a que mueve la esquina, golpe en la cabeza otro golpe a la cabeza de Brucer Brody, lo toma por el brazo izquierdo, pero Brucer Brody se resiste, tira de esquina el ángel mexicano lo patea en el pecho, se fue la lona, el ángel mexicano, ahí viene Brucer Brody, vuelve a matearlo, vuelve a derribarlo el ángel mexicano está en la lona, atendido, ahí buscando cuerda, buscando espacio, Brucer Brody dueño y señor de espectáculo lanzamiento espacial, wow, machete de pierna espacial, parece que va a ser todo para el ángel mexicano, conteo de 2, conteo de 3 se acabó el encuentro, tremenda victoria para el gigante Brucer Brody, acaba de concluir el encuentro acaba de derrotar el ángel mexicano, y ahí está el público festejando el triunfo de Brucer Brody estimados amigos, tremenda emoción el Pedro Rodríguez Gallá de Cantaño por parte del público muy entusiasmado, mis amigos, y en esta forma concluye este encuentro de Capital Sport Promotion vamos a pausar estimados amigos, para volver en breve con ustedes